hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar estamos viviendo el mismísimo centro de la semana el miércoles día atravesado o jornada puente y bisagra como me gusta pensarla a mí una jornada que además ha amanecido bastante fresca todavía en la habana con sol pero con una temperatura muy agradable para ponerse abrigo salir un poco más elegante a la calle hoy justamente voy a empezar hablando de dispositivos tecnológicos sí un tema que me gusta mucho y con el que comenzaré el programa de este 19 de enero de 2022 pero no no con el enfoque de las ventajas de esta tecnología sino con los peligros de ella cuando nos confisca la policía política uno de estos dispositivos pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme ese cafecito de miércoles tan necesario tomar un buen café amargo en mitad de la semana lo pongo en la taza y ahora les comento los temas principales de hoy les decía en un inicio que la confiscación de dispositivos tecnológicos activistas daño material y vulneración de la privacidad ese será el primer titular el primer tema del día en un segundo momento el régimen cubano asesina lentamente al artista luis manuel otero alcántara en la cárcel así lo denuncian varios amigos y colegas de este creador también una escritora cubana será llevada a juicio mañana 20 de enero por participar en las protestas del 11 de julio y lamentablemente la fiscalía le pide una condena bastante alta y por último pues es una recomendación que tiene que ver con la música el baile y los teatros después de tanto tiempo de espectáculos cancelados a costa danza regresa al teatro nacional de la habana ahora sí están presentados a los titulares servido el café y el día atravesado puede comenzar si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo el miércoles hay que servirse un poco más de café porque la semana empieza a pesar pero todavía todavía quedan varios días por delante de trabajo informativo de trabajo editorial así que ahora me voy a dar este buchito amargo para despertarme periodísticamente en la jornada y también siempre siempre necesario después de este primer sorbito pues me voy con una cuestión que es algo que haya pasado durante largo tiempo especialmente desde que las nuevas tecnologías irrumpieron en la vida de los cubanos y tiene que ver con la confiscación de estos dispositivos por parte de la policía política a cada rato escuchamos la noticia de un activista de un periodista independiente de un opositor que tras ser detenido pues les confiscan en su teléfono móvil su cámara digital alguna memoria usb o memoria flash que lleve consigo incluso su laptop u otro dispositivo tecnológico que utilice para su trabajo o para su vida privada estos señoras y señores ha sido muy frecuente reitero desde hace varios años y constantemente constantemente hay denuncias de este tipo a veces pues son denuncias que pasan digamos por debajo de la mesa porque claro pues se promocionan se difunden y se denuncian con más fuerza los arrestos los golpes los actos de tortura y de violencia física pero lo cierto es que la confiscación de uno de estos dispositivos es un menoscabo personal y profesional además un riesgo enorme que pues muchas veces termina en vulnerar la privacidad la intimidad y la información privada de estas personas lo vemos a cada rato recientemente un activista que había sido detenido su teléfono móvil fue dañado otra activista también que había ido a denunciar el arresto arbitrario de los familiares de un detenido del 11 de julio le quitaron una un disco duro externo que llevaba consigo un periodista independiente vio como todos sus objetos su cámara de grabación su teléfono también fueron confiscados por la policía y hasta el día de hoy no le han devuelto nada bueno pues todo eso va marcando una secuencia en que el daño que se busca es multifactorial por un lado pues se quiere impedir que la persona siga realizando su trabajo al quitarle dispositivos que por naturaleza son caros difíciles de encontrar en el país muchas veces provienen de regalos de importaciones que ha hecho un viajero o de comprarlos en el mercado informal porque en las tiendas en cuba pues son difíciles de encontrar están ya muy caducados los dispositivos que se venden son extremadamente caros y eso lo sabe la policía política o seguridad del estado que cuando quita cualquiera de estos dispositivos a un activista le está haciendo un profundo daño material además pues busca impedir que siga realizando su trabajo porque para hacer un trabajo de reportero muchas veces hay que tomar fotos grabar conversaciones de testimonios cuando se realiza además por ejemplo trabajos audiovisuales las cámaras de vídeo son de suma importancia pero también señoras y señores lo que están tratando es de obtener información privada para usar también contra estas personas y cada vez que uno de estos dispositivos es retirado y confiscado se hurga en su memoria en su contenido para tratar de utilizar fotos vídeos audios mensajes de mensajería instantánea o de correo electrónico para involucrar a la persona en un delito o manipular esta información para dañar a terceros así que teniendo todo esto en cuenta hay que redoblar las medidas de seguridad las medidas de protección con la información y el contenido de estos dispositivos sobre todo cuando son dispositivos que pueden estar bajo el riesgo de ser confiscados mucho cuidado porque lamentablemente muchas de estas informaciones que la seguridad del estado obtiene de teléfonos móviles laptops discos duros externos retenidos confiscados a sus dueños son después utilizadas justamente para extorsionar chantajear y paralizar el activismo de otros o de nosotros mismos estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo la situación del artista luis manuel otero alcántara miembro del movimiento san isidro está llegando a un límite en la cárcel si así lo ha dicho él mismo en una llamada que realizó a la curadora claudia y en luis quien además denunció la situación deplorable depresiones y también de pues digamos hostigamiento que está viviendo otero alcántara en la cárcel él el artista se siente que intentan utilizarlo como una pieza de negociación como una pieza en un ajedrez político del régimen cubano y se niega se niega a esa manipulación de su persona de su cuerpo y de su nombre especialmente quieren empujarlo al destierro a salir de la isla sin la posibilidad de retornar algo que el artista ha dejado claro que no va a aceptar así que en una breve llamada que ha hecho desde la cárcel se define como estar al límite y bueno pues ha comunicado de manera breve que será su última llamada por el momento mientras tanto esa situación no cambia mientras tanto no se le escárcele cuanto antes nunca debió pasar ni un segundo en la cárcel este hombre que además un hombre pacífico un creador que no ha hecho daño a nadie lo único que ha hecho es difundir su arte y sus ideas pues ya está como decimos en buen cubano en tres y dos reclamando su libertad inmediata si no pues no va a ser más llamada no va a prestarse ni un segundo a ningún tipo de juego político que quiera hacer el régimen cubano utilizándolo como carta de cambio de alguna posible encerrar en la cárcel a un escritor es un doble crimen represivo por un lado se encierra al ciudadano al individuo pero por otro se evita que pues ponga por escrito sus sentimientos sus obras sus libros para que lleguen al público este es el caso de la joven autora cubana maría cristina garrido que está siendo procesada por participar en las manifestaciones de julio pasado en el municipio de quibica en cuba ahora se enfrenta mañana 20 de enero a un tribunal y parece ser que la fiscalía está pidiendo una larga condena reitero para esta joven escritora cubana cuyo cuya obra acaba de ser publicada por las iliada ediciones una editorial que de manera solidaria ha hecho un compendio de el trabajo de esta autora cubana y lo está llevando al público pero también como forma de denuncia ante el proceso judicial arbitrario injusto y desmesurado que está enfrentando ahora mismo la autora maría cristina garrido en cuba y después de largos y largos meses con los escenarios en pausa debido a la pandemia poco a poco regresan los espectáculos en este caso se trata de la compañía acosta danza que bajo la dirección del bailarín muy reconocido carlos acosta presentará una nueva temporada a finales de este mes y 28 29 y 30 de enero regresa la compañía acosta danza a la sala vellaneda del teatro nacional de la habana los detalles podrán encontrarlos a través de las redes sociales muchas gracias y hasta mañana por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos no olvides